Se adapta a ti. Así es el plan que con una inversión diversificada evoluciona contigo hasta tu jubilación. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este resumen informativo. El lunes pasado el barrio de La Chantrea asumía el trágico suceso de la noche anterior. Una mujer de 83 años fallecía en un incendio en su casa. Fue el marido quien alarmó del fuego. Y yo ya socorro, 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 joven me asomo y lo veo. Y justo en eso, en vez de al cuarto por el móvil, de la que le han resalido unos chavales. Y yo les dije, les digo, oye, llama al bombero, llama. José Luis fue de los primeros en enterarse de todo. Vive enfrente del piso incendiado y escuchó al marido de Dorita pedir auxilio. Si ya va, que me quemo, que me quemo. Marisa vive puerta con puerta con el matrimonio. Su hijo vio como salía humo por debajo de la puerta de sus vecinos y avisó al 112. Llegaba en ese momento y se dio cuenta que salía calor y se dieron cuenta del humo y le oyó a ella. Le oyó a ella pues como pedir auxilio y... pero no pudieron hacer nada. Rescataron al hombre, pero cuando los bomberos entraron a la vivienda, Dorita ya había fallecido. Deshecha, deshecha. Deshecha porque era muy buena vecina. Tenía mucho cariño por ella, la verdad. Era una persona especial. Ahora el herido se recupera en el hospital con la angustia de no haber podido salvar a su mujer. Parece ser que ya le han dado el alta hoy al vecino y parece que está bien. Claro, hoy se ha enterado de que su mujer ha fallecido. Los vecinos tuvieron que ser desalojados. Ayudaron a salir a un matrimonio con movilidad reducida. Mis padres están los dos con poca movilidad. Mi padre en silla de ruedas. Agradecidísimos a todo el mundo que ayudó ayer aquí porque vamos, si no, no lo cuentan hoy. Parece ser que el fuego comenzó en el salón, pero aún no se saben las causas. El edificio tiene calefacción central y el matrimonio no usaba ninguna estufa. Configurar el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo que pueda ser reclamado por cualquier persona. Situar el derecho y el acceso a una vivienda digna como el quinto pilar del Estado de Bienestar. Con esta premisa el Gobierno de Navarra ha elaborado un plan para los próximos 10 años, con la mente puesta sobre todo en dos colectivos, los menores de 30 y las familias con pocos recursos. Incrementar la oferta de vivienda protegida asequible, también de ampliar la oferta de alquiler privado, de diversificar las respuestas para adecuarse a las necesidades de los distintos colectivos. Y que además esté en buenas condiciones, tanto y de una forma muy especial respecto de la accesibilidad, como también desde la eficiencia energética. En ausencia de vivienda conceder o adjudicar, se estipula la concesión de una prestación económica en forma de desgrabación fiscal. No se descarta y se somete a estudio la posibilidad de intervención de la administración en el mercado de alquiler cuando éste no permite o facilita el acceso a una vivienda digna a una parte importante de la población. Se apuesta también por nuevas fórmulas de acceso, pago o financiación, como la cesión en uso, el cohousing o los microcréditos. El plan se marca como objetivo promover 1.813 viviendas protegidas nuevas, más 615 en alquiler. Y que las ayudas para el alquiler lleguen a 4.200 jóvenes y a más de 3.000 familias. Un plan que sigue apostando por la rehabilitación. Es la pregunta a la que se enfrentaban los vecinos de Cizur Mayor. A muchos no les resultaba desconocida, era la segunda vez que se les convocaba a votar por este tema. El resultado del pasado mes de marzo decidió eliminar del programa de fiestas la suelta de vaquillas, una votación que se hizo de forma telemática y que llevó a varios vecinos a recoger firmas para una nueva consulta, ya que según defendían, la votación no se ajustó a la ley foral de participación. Los vecinos sí que pedían era que se hiciera una votación no telemática, sino presencial. Entonces, bueno, pues hemos puesto desde el ayuntamiento todos los medios, tanto de información como de poder votar y de accesibilidad. Ya en la primera consulta que hicimos en el año 2017, con el tema de las fiestas, solo se ha votado en un centro. Este año hemos querido que los tres núcleos de población de Cizur Mayor tengan ese centro de votación para la accesibilidad también de la gente a la hora de votar. Y la respuesta ciudadana no se hacía esperar. 2.841 vecinos mostraban su opinión con su voto. Por ejemplo, el pueblo este año ha estado sin apenas una ganancia y no tenemos por qué fastidiar los que no somos de aquí a los del pueblo de siempre. Entonces, creo que debe haber vacas. No le veo gran atractivo. Y ese dinero pienso que se podría dedicar a otras actividades. Yo entiendo a los que no quieren que haya vacas, pero a mí me gustan y yo creo que dan ambiente. Me parece que es un sufrimiento que se infringe a los animales que en el siglo XXI creo que está de más. Se ha ido a unas fiestas muy tristes. Eso es algo que no se puede quitar una cultura tan enraizada. O sea, no se puede arrancar. Con el 62,4% de los votos, las vaquillas volverán a pasearse por las calles de Cizur. El martes, la oposición política volvía a reclamar la devolución de las retenciones en las prestaciones de maternidad tras la sentencia del Supremo. La presidenta del Gobierno, apoyada por el 4 y Partito, se reafirma en la ley recientemente aprobada con deducciones a partir del 1 de enero y dijo que pagar podría constituir prevaricación. En su primera intervención en comisión solicitada por el PP, Barcos ha recordado que este partido, junto a UPN y PSN, eliminó la doble sención a las Madres Navarra, así que una hipotética devolución tras la sentencia del Tribunal Supremo podría hacerles incurrir en prevaricación. Pero entendemos que van a tener dificultades para poder aducir un fallo en la redacción tal y como es lo que ha estimado el Tribunal Supremo en régimen común. Los tres partidos de la oposición han asumido su responsabilidad en la ley de 2012 aduciendo que fue una medida en plena crisis económica y solicitan la retroactividad. En querer hacer diferencias entre unas madres y otras, cuando en el resto de España y también en las haciendas vascas van a tener exención esas prestaciones. No afecta al Supremo, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar la ley. Si buscamos lo que buscamos, si queremos lo que queremos, cambiamos las leyes. Cuando queremos, cambiamos las leyes. Aquí el único problema que hay es un problema presupuestario. Es un problema de que no se quiere pagar. Y punto, porque, como digo, es una cuestión de voluntad política. A lo que la presidenta les ha recordado que recientemente se aprobó una ley que entrará en vigor el próximo 1 de enero, por la cual las madres y padres navarras podrán deducirse según la renta. La cuestión está solucionada. La ley que aprobamos recientemente en el Parlamento de Navarra ya observa para padres, para madres, en 2019, una suerte de deducciones que lo que buscan, a diferencia de la exención, que lo que buscan es por la vía fiscal no solamente una ayuda, sino un implemento también en el fomento de la natalidad. Algo que apoyan todos los partidos que sustentan el Gobierno. Que en Navarra hay otras muchas leyes tributarias en las que esa situación se da de otra manera y no por eso decimos no. Bueno, hay quien dice que hay que llegar a la uniformidad fiscal y es una opción política, pero desde luego no es la de nuestro grupo parlamentario. No es una cuestión de montante económico, insisto. Es una cuestión de distribuir, de distribuir ese beneficio fiscal de una manera, insisto, más justa, más equitativa. A partir de junio de 2019 se establecerán las calles en las que se circulará como máximo a 30 km hora. Será la norma general. Las excepciones serán las grandes vías de tráfico intenso y las de aproximación a los barrios, donde podrá ser de hasta 50 km hora. Son medidas, todas ellas, que buscan mejorar la seguridad vial, que buscan mejorar la seguridad peatonal, reduciendo las consecuencias más graves de los accidentes. La nueva ordenanza incorpora la regulación de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos que deberán ir por carriles bici. Además, la norma prohíbe los estacionamientos de coches en los cinco metros anteriores a todos los pasos de peatones. El objetivo de esta ordenanza es, fundamentalmente, convertir esta ciudad en una ciudad 30. Es decir, hacer que esta ciudad se convierta en una ciudad amable, en una ciudad sostenible, en una ciudad verde. La ordenanza regula también aspectos como la presencia de bicis en ascensores, la carga y descarga o las tarjetas de aparcamiento. Flanqueado por dos cabezas visibles de la lucha contra el cáncer, el presidente de la Asociación Española en Navarra, Francisco Arasanz, daba cuenta de la inversión para combatir la enfermedad y del objetivo. Tenemos el reto de duplicar los recursos que dedicamos a la investigación entre el año 2017 y 2020, con el objetivo de alcanzar en el año 2020 una inversión en investigación de 20 millones de euros anuales. Un reto que sin duda vamos a conseguir. Este año se han invertido 7,2 millones de euros en seis proyectos y 14 programas que se desarrollan en el CIMA, la Clínica Universidad de Navarra y Navarra Biomed. Objetivo tratar de entender por qué una célula normal se transforma en maligna y por qué una célula se acaba siendo resistente. También desde Navarra Biomed y el Complejo Hospitalario de Navarra se planta batalla al cáncer a través de diferentes proyectos. La inmunoterapia es la clave en alguno de ellos. ¿Qué papel juegan las defensas en los pacientes con cáncer? Y si el estado en el que estas defensas se encuentran en el paciente antes de recibir la inmunoterapia, puede determinar que esa inmunoterapia sea efectiva o no. La Asociación Española contra el Cáncer tiene comprometidos en la actualidad 50 millones de euros en 350 proyectos en 68 centros que participan. Algo posible gracias a los socios y la sociedad en general. El miércoles supimos de la autorización del Ministerio de Hacienda a Navarra para que gaste 35 millones y medio de euros en inversiones sostenibles, cantidad que representa algo menos de la tercera parte de lo que se pidió a través de una ley aprobada en el Parlamento. Un dinero que ya tiene destino. Pavimentación de vías, redes locales de abastecimiento, alumbrado público o construcción de caminos. 25 millones irán a parar a los pueblos y ciudades de Navarra que han pedido ayuda económica para estos temas. 10 se emplearán en dar sustento al plan director de banda ancha. Ha sido el Gobierno, junto con el cuatripartito, quien ha dado prioridad a estas partidas de todas las presentadas en la ley. Las reuniones constantes que solemos tener con ellos ya íbamos adelantando cuál podría ser el escenario de autorización y de no autorización, por lo tanto de reserva para el año siguiente y también hay conformidad con el cuatripartito en que estas sean las que garanticemos en primer lugar. Ahora quedan pendientes 78 millones que Navarra quería gastar pero que el Estado no ha autorizado. La intención es reiniciar una negociación política para que se pueda ejecutar ese gasto comprometido por el Parlamento Navarro. La voluntad del Parlamento de Navarra y del Gobierno de Navarra es acometer a los 113 millones que están recogidos en la ley. Lo veo yo más en un plano de entendimiento político con el Gobierno del Partido Socialista. El Gobierno ha aclarado que se trata de una autorización adoptada por el Ministerio de Hacienda por lo que los 35 millones y medio no salen de una negociación entre las partes. Son subcontrataciones relativas a los servicios de limpieza de colegios, centros sanitarios y algún CBBOX que afectan a 416 trabajadores. Al fin y al cabo lo que nos estamos dando cuenta es que lleva a una menor calidad del servicio porque al final nos encontramos con licitaciones que están amparando la bajada de las contrataciones, de los recursos humanos y que harán que en el futuro servicios que ahora mismo afectan a un conjunto de 400 personas pues en el futuro lo hagan por menos personas. Comisiones Obreras denuncia que en concreto el pliego de condiciones del servicio de limpieza del Hospital Virgen del Camino no concreta las horas de trabajo. Tampoco quedan claras las condiciones de trabajo de los limpiadores en algunos centros de salud ni los relativos a la limpieza de algunos edificios municipales. Amparándose en la falta de claridad de las licitaciones, en la falta de claridad de los datos que nos ofrecen en la contratación pública, pues intentar de alguna manera seguir con los mecanismos de que al final el precio sea el que rija las contrataciones públicas. En este caso es una falta de seriedad, es una falta de rigor y es una falta de sensibilidad con los trabajadores y con las trabajadoras. Consideran que esta falta de claridad en los contratos tiene riesgos, como que las bajas y jubilaciones no se cubran y haya una mayor carga de trabajo para los empleados en activo. El jueves Pamplona celebraba la fiesta de su patrón. Cientos de personas salían a la calle para recibir a San Saturnino. La comparsa de gigantes y cabezudos y la pamplonesa acompañaron al santo que fue obispo de Toulouse. El 29 de noviembre Pamplona celebra su festividad y en este día es él, San Saturnino, el protagonista. Pero, ¿sabemos muchos más datos acerca del patrón de la capital? ¿Tiene otro nombre en francés? Ah, pues no recuerdo ahora. San Cernin. Ah, sí. San Cernin es la iglesia, ¿no? No él. ¿Y el santo en francés? Ah, no sabía qué era el santo en francés. Toda la vida de Pamplona y no creíamos que él era San Cernin, que era San Saturnino. ¿Y quién fue San Saturnino? Pues fue uno de los santos más populares a ambos lados de los Pirineos y su culto es francés, traído por los peregrinos jacobeos hasta el burgo medieval. A él se le dedica esta iglesia. El patronazgo lo acordó el ayuntamiento en el año 1611. Siempre en una competencia un poco con San Fermín que no se termina de entender bien, porque a San Fermín ya se lo honraba con anterioridad a esa fecha. Pero bueno, lo cierto es que hay un acuerdo de 1611 y desde entonces la corporación municipal no ha faltado nunca a la profesión y a la solemnidad. Hoy tampoco ha faltado, al igual que otros protagonistas como la pamplonesa, el grupo de danzas o los timbaleros, una profesión más multitudinaria que hace décadas. Antes era más sencillita, pero ni sacaban a los gigantes, solo se sacaban en San Fermín el Grande, o sea que era más entrañable igual, pero está más vistosa y con más amplitud de gente. Y yo como soy de esta calle, nacido en esta calle, y soy bautizado con el santo este, San Saturnino, pues aún vengo más contento y mejor. San Saturnino también tiene su momentico en la procesión y hablando de San Fermín, una última curiosidad. ¿Quién bautizó a San Fermín? San Saturnino. Este ha sido el último baile de la comparsa de gigantes y cabezudos de este 2018, pero quién sabe si en la gala de Navarra Televisión tenga que salir a bailar, pero esta vez de alegría. 3, 2, 1, acción. Elizondo se ha convertido en un plató de cine. Los técnicos trabajan en la recreación de las inundaciones de 2014. Otros ultiman la decoración de esta casa mientras se rueda esta escena. En la primera peli teníamos como referentes El silencio de los corderos, por ejemplo, ahora estamos casi más cerca del código da Vinci, son películas en las que el viaje de la prota es muy importante y su investigación de lo que está sucediendo. Y luego otro elemento fundamental, distinto y clave, es el hecho de que la protagonista sea madre. Marta Etura vuelve a meterse en la piel de la inspectora Salazar, un papel que para ella es un regalo. Es muy duro porque es un personaje que está siempre como al borde de romperse, le pasan cosas terribles, realmente terribles, a nivel afectivo, entonces es muy duro pero también es muy gratificante porque tiene un recorrido muy interesante. En la escena aparece también la autora de las novelas Dolores Redondo. Un sueño hecho realidad, aquello que escribí, pues hoy toma carne y hueso, así que muy feliz. Dolores Redondo ha hecho evolucionar a Maya Salazar, pero también a su compañero. Va viendo como a Maya se tuerce un poco en ese camino recto de profesionalidad que nos ha demostrado siempre y a Yona le ha demostrado siempre desde que se conocen y él intenta encauzar otra vez a esa Maya de la manera que puede para que vuelva a ser la policía recta y profesional que no se deja influir por lo personal. Y quien le hará tambalear es el juez Marquina. Lo va haciendo con mucha inteligencia y yo creo que él se enamora realmente. Todos ellos tienen algo en común, es la primera vez que se enfrentan a un doble rodaje. Pues supone el doble de esfuerzo y el doble de trabajo. Yo nunca había hecho dos películas a la vez y menos con un personaje que está en cada secuencia, en cada plano. Es realmente muy intenso, muy duro, también muy gratificante porque ser actor y contar la historia a través de tu mirada siempre es muy gratificante. Legado en los huesos se estrenará en diciembre de 2019, mientras que Ofrenda la Tormenta lo hará en 2020. El viernes en el Parlamento, de nuevo debate en torno al programa de coeducación en igualdad Escolae. La consejera Solana lamentaba que haya acabado en los tribunales y aseguraba que muchos se están intentando satanizar. Han intentado satanizar Escolae, se han producido denuncias, ha habido ataques. Asegura la consejera de Educación que acudía al Parlamento a petición propia para dar cuenta de Escolae que son muchos los que han querido satanizar el programa y lamenta que haya acabado en los tribunales. Por si eso fuera poco, incluso se ha llevado a los tribunales el programa y una serie de fuerzas vivas de esta comunidad han querido convertirlo en un casos belli, pero voy a decir una vez más. Somos más en Navarra quienes creemos que creen en el principio universal de la igualdad entre hombres y mujeres. La oposición cuestiona que se criminalice a quienes piensan diferente. Ni le permite satanizar al que piensa diferente como usted. Que rechazamos el adoctrinamiento y el pensamiento único. Y hemos dicho por activa y por pasiva que los hijos no son del Estado, que los hijos son de los padres. Hay un malestar evidente en la sociedad. Y habla de caza de brujas de los demás. La caza de brujas la está haciendo usted con nosotros. La está haciendo usted con el Partido Popular. Con todos los que le llevan la contraria consejera. Que educar a niños a partir de un año en esto, en los juegos eróticos y en promover la masturbación, ahí me parece una barbaridad. Y si ustedes lo quieren hacer, enséñenselo a los suyos. El cuatripartito Cierra Filas en torno al programa muestra su apoyo al gobierno y cuestiona los mensajes que llegan desde la oposición. Nos parece peligroso e irresponsable. La actitud con la que están llevando últimamente sus afirmaciones políticas lleva a conflicto. Motivos para que se exalten determinados grupos y determinadas actuaciones de personas radicales que hay en todos los sitios. Esas hijas e hijos son personas de derecho, con derechos propios que han de ser garantizados independientemente de las creencias de sus padres. Pues hay padres que creerán, seguirán creyendo que la tierra es plana. Pero esos hijos e hijas tienen derecho a saber que la tierra no es plana. Mientras PSN acusa a Educación de no ser valiente por no mantener la obligatoriedad del programa para todos los centros, también los concertados. El programa escolar está a muerte y lo ha matado el gobierno de Navarra. Son ustedes los que lo han matado. Cuando no van a establecer la obligatoriedad en todos los centros sostenidos con fondos públicos y van a permitir que haya sucedáneos. Todos los partidos han rechazado los ataques y amenazas a la consejera y al Departamento de Educación. Unos presupuestos que si se cumplen los plazos estarán aprobados el 11 de enero y esperan contar con el apoyo del resto de los grupos, incluidos Arantadi e Izquierda Esquerra, los dos ex socios del gobierno municipal, para que salgan adelante. Sepamos, y me pongo yo en primera persona, además, superar los recelos electorales y sepamos mirar con altura de miras lo que sin duda alguna además son unas cuentas muy bien trabajadas. Pamplona contará con más de 213 millones para el próximo año. Un proyecto de presupuestos que incrementa en casi un 4,3% las cuentas aprobadas en 2018, que rozaron los 205 millones. Es un proyecto ambicioso, ilusionante y muy bien trabajado. Refleja, además, las líneas de trabajo que nos hemos marcado desde el principio del mandato, desde el principio de la legislatura, y que están perfilando ya un nuevo modelo de ciudad. Este proyecto de presupuestos tiene como prioridad terminar los proyectos que ya están en marcha. Pretende mejorar las prestaciones sociales, dar estabilidad y calidad a los empleos públicos con una pequeña subida salarial. También pone su énfasis en el desarrollo de los barrios e inversiones en vivienda para emergencia habitacional. El capítulo de inversiones se completará a partir de mayo con una nueva partida de casi 9 millones de euros, de los que 900.000 irán para la implantación de Ciudad 30, precisamente una de las condiciones que proponía Aranzadi para apoyar los presupuestos hace 10 días. A todos los dos las gracias y me siento súper alegre y súper contenta cuando me traen las cosas. De verdad, así es. A mí cuando me dan, me parece que me dan como si sería para mí. Es Celina y por segundo año participa como voluntaria en la gran recogida del Banco de Alimentos que reparte comida entre 30.000 personas en Navarra. Como Celina y Anabel, 2.700 personas participan como voluntarias en estos dos intensos días de recogida de alimentos. Vi la televisión de que faltaba mucho personal este año y dije, bueno, pues como estaba libre, pues me apunta para hoy y mañana. Primero porque decían que había poca gente y segundo porque me parece que es una obra muy importante porque la gente necesita, es que lo necesita. La gran recogida que se celebra durante hoy y mañana en distintas localidades navarras es una de las citas más importantes del año para el Banco de Alimentos. Y se nutre de la solidaridad de personas como él. Ahí está, le colaboro a veces con recogida y en los últimos años, como no me apunto para recogida, colaboro siempre. Cuando vengo a hacer la compra, con alimentos. Un poquito a poquito se hace una montaña, entonces todos colaboramos un poquito, ayudamos a todos. Parece que la crisis está pasando, pero la realidad es que la gente que está pasándolo mal sigue pasándolo muy mal. La crisis ha pasado para los ricos, para los pobres no. Y para los que son más pobres, menos todavía. Legumbre que esté ya cocida, luego macarrones, arroz, azúcar, cosas que no haya que trabajar mucho en casa para no gastar ni luz, ni gas, ni cosas de esas. Y que sea fácil para aprovecharlo todo eso. Y luego aceite también hace falta mucho. Y la gente lo que da. Y así dando las gracias, se empieza y se acaba esta cadena que es cosa de todos y que deja que siga trabajando la solidaridad. Eso es lo que yo quería, sobre todo, mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es polque. El gobierno de Navarra reconocía esta semana la trayectoria de dos grandes deportistas que se han retirado en los últimos meses. Entrega de la medalla del mérito deportivo a Javi Severi y a Coteto Ezcurra. El exfutbolista jugó durante más de 20 años en un solo equipo en el Xota y consiguió títulos con la selección. El exremontista tiene en su palmarés la mayor cantidad de chapelas de la historia de este deporte. Se entregaban también otras 18 distinciones del deporte entrega de galardones que se enmarca en las celebraciones por el Día de Navarra. Premian la dedicación constante por y para el deporte de personas. Venimos de una casa muy pequeña, entonces, bueno, sí que quería un cambio importante. Buscamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios y, de hecho, casi toda la casa completa la tenemos allá porque es que fue encajando todo. Porque encontré casi todo lo que estaba buscando en Polque. Hasta aquí este resumen de noticias. Les esperamos con más dentro de siete días. Adiós.